Yo quise hablar con el juez todo, el juez no quiere hablar acá, no quiere hablar conmigo, nada. Yo el miércoles tenía que estar en Villa María con el asunto del médico de Torroncaldia, el médico de Lloro Torrino, y bueno, me rechazaron porque dijeron, el juez Trigos y a Chabra, el asesor letrado, dijeron que la niña no la podía llevar al médico porque decían que yo iba a secuestrar a mi hija. Es totalmente inícuo lo que dijeron los dos. Aparte si yo pedí un pedido, aunque sea, aparte yo puse en el pedido que me acompañara una femenina o alguien del hogar. Me va a secuestrar a mi hija, solamente hay nada más que la puedan operar o algo, porque no está bien de salud. Y aparte yo no la dan medicamentos, está mal atendida, los chicos la maltratan mucho a mi hija. Entonces yo quiero, aparte yo estoy haciendo todas las cosas, voy al psicólogo, todo, y la niña no me la dan. Para mí es un tema por discriminación, porque si no él tendría la cara y decir, no, yo quiero esto y esto para devolverte a la nena. Y si vos entrás a mi casa vas a ver cómo tengo mi casa, las condiciones, yo trabajo todo el día, entonces no hay forma para que me saca la nena. ¿Cuánto hace que no estás con tu hija? Y más o menos 13, 14 días ya. ¿Cuándo te la sacaron, qué explicación te dieron? Ninguna, 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 porque me dijeron solamente que estaba mal cuidado, y mal cuidado no está porque vos podés ver los expedientes, el médico todo está bien atendido, si vos entrás a mi casa a ver en qué condiciones está mi casa, no está ninguna villa ni nada la nena, están perfectamente en condiciones. Ahora, vos decís que hay discriminación porque vivís con una mujer, en pareja con una mujer. Sí, totalmente. El juez Trigo se discrimina mucho, junto con la chava, la traguilla nueva, se fija mucho que yo estoy pareja con una mujer. ¿Y en tu casa, tu madre tampoco lo acepta esto? No, mi mamá nunca lo aceptó. Por eso la meten en el medio a la nena, y no saben que en riesgo corre la nena. ¿Y con tu pareja conviven con los hijos de ella también? Sí, sí, nosotras convivimos con los tres chicos, aparte los chicos están excelentemente de salud, los tres chicos, los vamos siempre al médico a llevar, están en buenas condiciones, vos lo ves, están re lindos, te digo, muy bien lo están detenidos los chicos. ¿Y con tu trabajo te alcanza para mantener el hogar, para mantener a tu hija? Sí, por lo que yo gano, me alcanza. Y, bueno, creo que el juez debe tener algún justificativo, es decir, yo entiendo que un juez no puede, de pronto, por sí mismo, porque se le ocurre, o porque le parece haber tomado esta determinación. Por eso me llama la atención que me digas que no te dieron ninguna explicación. No, no, ninguna, lo único, yo le toco en la voz de Porta, y me dijo que el juez, dijo, me ha sacado del todo la patria potestad, creo que eso no se puede sacar a una madre, los derechos de madre no se los saca nadie, y otra, dijeron que la quieren poner a adopción, pero si no la tiene madre, aunque no está el padre, lo tiene igual, creo que no tiene por qué la adopción sin avisarme a mí.